Y estamos ahí en contacto también con la CEP, por esto que anunció el Presidente de la República, del posible apoyo que pudieran recibir las escuelas privadas. ¿Ustedes como gobierno lo harían también apoyar a las privadas para evitar estas migraciones? No, en el caso del gobierno de la ciudad, el recurso es principalmente para las escuelas públicas y estamos en contacto con la CEP para ver apoyos adicionales que requieran, pero no directamente sobre apoyos económicos nuevos que pudiera otorgar el gobierno de la ciudad. Pero si hay dinero, vaya, ¿hay alguna caja ahí que tengan ustedes guardada para poder desembolsar estos nuevos recursos a los alumnos que lleguen de nuevo ingreso que tengan de escuelas privadas? Se va a garantizar, a todos los estudiantes de escuela pública se va a garantizar la beca. Estamos ahí en contacto con la Autoridad Educativa Federal, la beca, mi beca para empezar es universal, es decir, todos los estudiantes que están inscritos en escuelas públicas reciben mi beca para empezar. En el caso de preescolares, trescientos pesos mensuales y en el caso de primaria y secundaria son trescientos treinta. Este mes se les dio un adicional de un promedio de cuatrocientos pesos para útiles y uniformes. Y el año, perdón, el mes que entra también va a ser un monto similar. Y estamos viendo en la nueva inscripción del nuevo proceso, pues cuántos niños y niñas serán incorporados. Pero todos van a ser apoyados en el caso de que haya migración de escuelas privadas a públicas.